Hola, muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Edgar Tapia, les damos la bienvenida nuevamente desde la FIL de Guadalajara en su edición 2022, estamos muy contentos con la entrevista y el invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar principalmente a leer su breve semblanza, me permito presentar a David Peman, mucho gusto David, bienvenido. David es el responsable de Nielsen Book Scan en Latinoamérica con base en México, país al que se ha trasladado precisamente desde España, su país natal. David trabajó en el Grupo Planeta en España en el comienzo de su carrera y de ahí pasó a GFK, una de las mayores empresas de investigación de mercado del mundo, que es una empresa de origen alemán, a cargo del Departamento de Libros y después como director de la unidad de entretenimiento, música, videojuegos, video y editorial. Allí se desarrolló profesionalmente durante nueve años, convirtiéndose en un especialista en la distribución de contenidos culturales, físicos y digitales. De esta manera, David tiene 15 años ayudando a editores y libreros a tomar mejores decisiones. David, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias Edgar, un placer estar aquí, gracias por invitarme, gracias también a Publisher Weekly y nada, un placer estar aquí platicando con vosotros. Muchas gracias David. Al final de tu reseña dice que ayudas a libreros y a todas las entidades a tomar mejores decisiones al respecto de los ámbitos comerciales en función del libro. Veo que Nielsen Book Scan tiene 20 años con una tradición también de concentración de esta información como una herramienta importante y hasta donde conozco tienes tú 10 años establecido en México, en donde has podido estar muy sensible y muy cercano acerca del comportamiento en México. El día de hoy queremos platicar más allá de México sobre el mercado latinoamericano y sobre todos los países en los que ha ido creciendo este proyecto. Así es que pues me gustaría primero platicar, vamos a ver, este tema de la concentración de reportes, de información, dicen información es poder. Entonces, más allá de las personas que estamos involucradas en el medio y que a lo mejor somos más cercanos a esta información, ¿cómo nos podrías explicar brevemente esta herramienta? ¿Qué mide? ¿Cómo lo mide? ¿Y cuál es el impacto que tiene en las entidades de las que estamos hablando? Pues la herramienta, nuestra herramienta que tiene su nombre comercial es Book Scan, pues es una herramienta muy común, muy conocida sobre todo en los mercados de gran consumo. Su nombre en inglés es Retail Tracking y lo que hacemos pues es en diferentes categorías de producto, en este caso en el libro. Para nosotros libros todo aquello que contenga un código de ISBN, es como parametrizamos qué es lo que medimos y qué no es lo que medimos. Pues medimos las ventas de cada ISBN en el punto de venta. Lo que hacemos es una auditoría del mercado y al final establecemos pues un índice, un indicador que es el que ayuda a libreros y a editores a gestionar su negocio. Es una herramienta de gestión de categoría de producto con la información más básica para dirigir, gestionar y controlar un negocio editorial. Correcto. Ahora, me imagino que en cada país tiene sus peculiaridades. ¿Cuáles son los perfiles, acabas de mencionar, librerías y editoriales? Pero hay otros espacios que aportan información al respecto que no tienen este perfil. ¿Cuáles son estos perfiles adicionales y cuál es el mínimo de librerías, editorias de este universo que se requiere para tener un indicador preciso? Pues nosotros, en realidad, esta herramienta la desarrollamos gracias al apoyo de los libreros. Esta herramienta nace de una asociación entre los libreros y Nielsen. Entre nosotros lo que hay es un intercambio de información, no hay ningún tipo de intercambio económico. Los libreros cada semana nos envían todas las transacciones a nivel de código ISBN que han realizado. Sabemos que en la sucursal de Gandhi en Coyoacán se ha vendido este código ISBN, una unidad, a este precio, a esta hora y en esta fecha del día. Esa es la información que las librerías nos comparten. Nosotros aglutinamos toda esa información y sumamos el total del mercado. Y lo que le regresamos al librero es la totalidad del mercado. Ellos nos dan sus ventas y nosotros le regresamos la totalidad. Con lo cual ellos pueden comparar su comportamiento con el comportamiento del mercado. Eso sí, una cosa muy relevante, la información, las ventas de cada librero son confidenciales. Nielsen lo único que dice es que este libro ha vendido mil, pero no dice cuánto ha vendido la librería Hidalgo en Morelia o cuánto ha vendido el péndulo en Nuevo León, etc. Nosotros simplemente aglutinamos ventas. No es público, pero esa información sí se le da a cada uno de los participantes de manera directa. Es decir, para que conozcan cuál es su participación en el mercado y que sea una herramienta que les permita generar estrategias. Sí, un librero lo que va a poder ver, va a poder ver muchas cosas. Al final tú tienes un acceso a toda la granularidad de los datos, pero principalmente los libreros utilizan esta información, uno, para configurar el surtido en sus librerías. Por ejemplo, nosotros lo que medimos al fin y al cabo es lo que el lector mexicano está comprando. Eso es lo que nosotros medimos. En el momento que quieran configurar, por poner un ejemplo, su estantería de libros de cocina, además del buen saber y del conocimiento que tenga el librero, pues también va a consultar cuáles son los libros de cocina que los lectores mexicanos están comprando y asegurarse de que esos libros estén presentes o estén bien colocados en el punto de venta. Esa es una de las utilidades más básicas. La otra es ver tu participación en el mercado, tu cuota de mercado. No solo en el total, sino en los diferentes segmentos o incluso los diferentes editores, pues lo que te va a poder es medir el performance de tu negocio frente al performance del mercado. Y eso te va a permitir desarrollar estrategias y validar si tus estrategias están funcionando o no y si te están permitiendo ganar participación dentro del mercado o dentro de los nichos del mercado donde tú quieras ganar participación. Claro. David, esto está, digamos, el proceso, el protocolo para poder integrar esta información parece obvio, pero bueno, tiene que ver detrás de estas librerías. Un proceso que suena muy práctico, es decir, básicamente es lo que cada librería reporta de ventas, esa información que te dan. Pero hay otro grupo, por eso te decía, hay librerías de otras características que no participan de proveer esta información. A Nielsen, pensando, como tú dices, no cobra por ello, es un intercambio de información. ¿Qué tanto le interesa y cómo se acerca o qué propondría para que otros grupos de perfiles, hablando de librerías o de otros espacios, se acerquen a participar y arrojen esta información de tal manera que sea mucho más completo el informe? Mira, nosotros estamos abiertos a todo tipo de librerías. No tendría sentido cerrar la puerta a ningún librero. Nosotros queremos tener la mayor representatividad, tanto cuantitativa como cualitativa en determinados nichos de mercado. Y las puertas están abiertas. Nosotros hay países donde trabajamos con una inmensa mayoría de libreros independientes, no solo con grandes cadenas de librerías, pequeñas, medianas o grandes especialistas de internet o grandes cadenas de almacenes, sino que trabajamos con todo tipo de perfil y con todo tipo de librero. Y hay países, por ejemplo, la medición que tenemos en España y la que tenemos en Francia, pues más de la mitad de las ventas vienen de la mano de los libreros independientes. Eso ya depende de la estructura que tenga cada mercado y del peso que los diferentes tipos de libreros tengan en los diferentes países. Correcto. Súper interesante. David, ya entrando en temas de mercado, ahora vamos a hablar de la región, Latinoamérica, pero ¿cuáles son los factores que ustedes identifican como los decisivos para que un libro o un ranking en particular sean los más vendidos? O sea, ¿influye el marketing de las editoriales, pero también más las estrategias que las propias librerías realizan? O sea, ¿tienen alguna identificación de algo que influya para que esas categorías sean más arriba algunas que otras? Si me preguntas por... ¿cuáles son las claves para que un libro tenga éxito, sea un bestseller? No hay ningún tipo de parámetro definitorio, digamos concreto. Nuestro sector es un sector que trabaja con una cantidad de referencias enorme, no hay otras categorías de producto de las trabajadas o vendidas por Nielsen que cuente con tantas referencias. La capacidad que el sector editorial tiene de producción y de lanzamientos nuevos cada año es enorme, es gigantesco y no hay ninguna receta, no hay ninguna fórmula de éxito. Así que está claro que un buen contenido, un buen producto con una buena distribución y una buena promoción, pues por supuesto tiene más posibilidades que otro que salga al mercado, digamos más desamparado. Pero nuestra herramienta, que sí que por supuesto mide y mide con precisión el éxito de cada uno o no de cada uno de los libros, es una herramienta que te ayuda a gestionar grandes categorías, a gestionar tu catálogo, a ver el comportamiento del catálogo si hablamos desde la perspectiva de los editores que pueda tener mi catálogo como el de la competencia. Es una herramienta que te permite llegar a la granularidad máxima, que es la venta de un libro una semana, en una semana en concreto, pero también te permite hacer análisis más macro, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este mercado en géneros? ¿Cuál es mi participación en esos diferentes géneros? ¿Tengo nichos? ¿Hay nichos donde hay oportunidades? ¿Hay nichos donde hay crecimiento? De la misma forma que te permite ver la participación de los diferentes editores o te permite ver el comportamiento de un catálogo completo de un editor. O sea, tú al final vas a poder poner la lupa en la parte del mercado que tú deseas analizar y de la que tú necesites algún tipo de input o algún tipo de información para tomar una decisión. Desde la contratación de un autor o la contratación de un libro, un correcto plan de distribución para tu red comercial, una definición más acorde de los gustos de lectores de tu catálogo, de tu línea editorial, pues un poco donde tú quieras poner el tiro, ¿no? Donde quieras poner el ojo. Hay algo que nos lleva a este encuentro que tiene que ver sobre el mercado en América Latina y me imagino que, bueno, pues con los años que tienes de experiencia y has visto cómo se comportan otros mercados, entiendo que Nielsen está haciendo un esfuerzo importante para llegar a otros países. Tienes sed en México, pero por supuesto entiendo que recientemente se incorpora a Colombia con una experiencia ya ahora cercana, está Argentina, está Chile, pero ¿cuáles son los factores, y ahora sí, a lo mejor retomando nuevamente el tema de la pandemia, pero qué factores tú identificas que han hecho que se modifique el mercado? O sea, concretamente en América Latina, ¿hay alguna característica particular que tú veas que ha impactado? Sí, actualmente nosotros medimos los mercados editoriales en México y en Brasil, arrancamos la medición en Colombia el 1 de enero y estamos trabajando con los diferentes actores en Chile y Argentina para también en el corto plazo tener medición en esos países, que combinado con la medición que tenemos en España, nuestra ambición es poder medir las ventas de los libros en español, poder tener esa trazabilidad y tener toda esa información que nos permita analizar el mercado editorial en nuestra lengua. En concreto, en el caso de Latinoamérica, pues hay muchas peculiaridades, no se puede hablar de Latinoamérica en general, hay muchas peculiaridades que van desde las propias culturas o tamaños de los diferentes países a las propias estructuras de los mercados editoriales. Son mercados editoriales en facturación por población no tan grandes como los de países más desarrollados o países de primer mundo, pero hay mercados lo suficientemente grandes en Latinoamérica como para ser mercados editoriales más que significativos. Tienen, por lo general, el peso de la librería independiente en Latinoamérica es inferior, quizá en casos como en Argentina, donde la librería independiente todavía continúa siendo prácticamente la mitad de las ventas, sí que son mercados que se han concentrado, la venta se ha concentrado mucho, han aparecido nuevos actores que sí que existían en mercados más maduros, en mercados de primer mundo, que son los especialistas digitales, en Latinoamérica han aparecido tres grandes actores, Amazon, Mercado Libre y Busca Libre, por citar algunos nativos 100% digitales, que han venido a modificar la estructura y el reparto de fuerzas, y luego también son mercados con gustos, unas estructuras, unos patrones de venta, por poner de alguna forma en común algo diferente, donde la ficción, a la ficción adulta, tiene un mayor peso, y lo que más peso tienen estos mercados es la no ficción, la no ficción sobre todo divulgativa, libros de política, políticos, casos famosos, autoayuda, sí que es un mercado con una estructura, por lo menos en cuanto a los gustos y las compras de los lectores, diferentes de otros países. ¿Las categorías en Latinoamérica se parecen entre los países? Esto que estás diciendo, por ejemplo, tiene un corte más político, por ejemplo. Tiene un corte más político y un corte más de no ficción y no ficción divulgativa, sí, sin duda. En los mercados de primer mundo, la ficción de adulto es el rey. Correcto. En cambio, en Latinoamérica sí que vemos patrones de comportamiento, de compra diferentes, y sí, la no ficción es el género con mayor ventas en Latinoamérica, en los países al menos que estamos midiendo en la actualidad. Ahora que comentas sobre, digamos, la participación de estos nuevos jugadores en el mercado, que pueden tener un impacto en la decisión de compra del lector, a partir de la lista que ustedes publican, también el público lector accede a estas plataformas y toma decisiones, una vez, de los bestsellers o de otro tipo de categorías. Pero al principio decíamos que este informe, o la actividad que ustedes realizan, ayuda a los libreros, ayuda desde el inicio, es decir, las editoriales pagan por este servicio para poder también tener una divulgación de su catálogo más seleccionado, pero también el más vendido, por supuesto. Entonces, en ese circuito virtuoso, de pronto, encontramos que las librerías son las beneficiadas con esta información, pero ¿qué otros actores son beneficiadas? ¿Bibliotecas? ¿Qué otros perfiles de actores se benefician de esta información? Pues los principales beneficiados son los libreros. Los libreros obtienen información a cambio de información y a cambio de que sus datos estén protegidos. Nosotros vamos a saber cuánto vende un sello, cuánto vende un autor, cuánto vende un género, cuánto vende un libro, pero vamos, Nielsen va a dar el agregado. Nunca va a decir cuánto es la venda de cada uno de los libreros. Las otras partes de este negocio, las que hacen económicamente viable el negocio, pues son las empresas que se suscriben a esta información, que contratan esta información. Por lo general, son editores, son los editores, pero también en nuestra cartela de clientes, en todo el mundo, pues tenemos también muchos distribuidores y muchos agentes literarios. Digamos que estos son los tres perfiles principales de compañías que contratan BookScan. Y ellos lo utilizan desde cosas tan básicas como reimprimir. Tú sabes cuánto producto, cuántos productos has puesto un libro en el mercado y tú cada semana, pues rápidamente vas a ver el sellout, tanto tuyo como de cualquier libro o de la competencia, no tiene por qué ser tuyo. Te va a permitir tomar decisiones de reimpresión rápidas para no romper stock. Te va a permitir afinar mucho en la tirada. Pues si tenías previsto imprimir 10.000, pues puedes imprimir 5, porque como vas a tener capacidad de reacción y vas a tener un seguimiento muy cercano de cómo está saliendo el libro, pues vas a tener tiempo para tomar decisiones de reimpresión. Estas son decisiones muy básicas, pero hay decisiones como de la contratación de un autor, saber cuánto ha vendido ese autor con anterioridad en diferentes países, en sus anteriores libros. Te va a permitir también en todas tus campañas promocionales, por ejemplo, pues inversiones que hayas hecho en redes, o una inversión que hayas hecho con un autor con firmas, pues calcular tu ROI, porque tú vas a tener semana a semana la venta de ese libro, tú sabes cuándo has lanzado la campaña y vas a ver el pico de ventas que has generado, cuánto has invertido y te va a permitir calcular tu ROI y te va a permitir analizar cuáles son tus campañas, funcionan mejor o funcionan peor. Te va a permitir sacar aprendizaje. Y luego, algo tan importante como tu participación en el mercado. O sea, tú puedes ver tu cuenta de resultados como librero, como editor, año tras año, y ves si estás vendiendo más que el año pasado, o que hace dos o que hace tres, si estás vendiendo menos, pero te da una visión tuya propia de lo que tú estás haciendo comparándote contigo mismo. Este tipo de herramientas lo que te permite es compararte con el paisaje, con el mercado. Tú puedes haber crecido un 2% este año. Puedes haber crecido un 7% en facturación, tanto como librero como editor. Este año, el mercado editorial en México está creciendo un 19% en unidades. Has perdido participación. Ha habido otros actores que han crecido más que tú y han acaparado parte de tu mercado. O sea, lo que te da al final es un indicador, es una brújula con la que comparar el performance de tu negocio. Y luego también esta información lo que da, lo que promueve pues son relaciones más justas entre las partes. Entre el creador del contenido y su representante y su agente y su relación con el editor, en vez de estar basado en lo que cada uno dice, pues va a estar basado, puede estar basado en el performance anterior de ese autor. O sea, se va a poder llegar a un acuerdo más justo en base a la capacidad que tiene de vender ese autor. Y en cuanto a las relaciones entre los editores y la distribución y el librero, pues también van a estar basadas en información. O sea, ya no es este autor vende tanto o este libro está vendiendo tanto. el librero lo va a poder ver. Ambos van a tener, ambos van a tomar decisiones comerciales en base a datos de venta completamente asépticos y objetivos. No lo que uno quiera decir o lo que el otro quiera decir. Y al final, pues las decisiones basadas en información, en información objetiva, lo que produce pues son mejores decisiones y lo que produce pues es mayor riqueza y mayor crecimiento para los mercados. Perfecto, David. Por último y para agradecerte esta entrevista, ¿qué proyecciones tiene Nielsen en cuanto al acceso a otros mercados a otros países? ¿Estarán consolidando Colombia el próximo año? ¿Qué más viene para ustedes? Colombia arrancamos el 1 de enero con una alta participación de libreros y un gran apoyo de la cámara. Vamos a arrancar con una cobertura superior al 70% que para ser el arranque de cada 10 libros que se venden en Colombia vamos a estar midiendo 7 desde el minuto 1. Luego con el tiempo otros libreros irán incorporando y estamos trabajando muy de la mano de la industria editorial en Chile y en Argentina. Nosotros lo que necesitamos para montar estas mediciones en los países son dos ingredientes. Por un lado el apoyo de los libreros sin los libreros este tipo de mediciones no es posible y por otro lado poder cruzar estas ventas de los libreros con los datos bibliográficos que nos permitan segmentar el mercado. Este librero ha vendido desde Código ISVN de este libro tantas unidades y lo que necesitamos es saber a qué autor pertenece a qué sello editorial pertenece qué fecha de lanzamiento tiene qué género clasificación BISAC o tema tenga para que podamos segmentar toda la información en base a estas variables y nos permita entre todos afinar tener más información tener mejores inputs para tomar estas decisiones y afinar nuestras decisiones de negocio perfecto pues David te agradecemos mucho la entrevista tu participación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 y pues los saludamos esperamos vernos en la próxima entrevista y muchas gracias un placer gracias Edgar y gracias a Pablo gracias un placer un placer